En el caso del Tren Maya se desarrolla un intenso salvamento arqueológico en donde tenemos más de 450 arqueólogos trabajando, alrededor de 900 profesionistas en las diferentes tareas que abarcan también un enorme esfuerzo de sistematización de la información, de georreferenciación de los datos culturales y arqueológicos y de análisis de los materiales que se van obteniendo. Como ya se ha dicho antes, del tramo 1 al 3 están concluidas por lo que hace a la línea troncal las excavaciones, la obra avanza, ya se está atendiendo la red ferroviaria y ahora mismo en esos tramos nos ocupamos fundamentalmente de terminar el salvamento por lo que hace a las estaciones, los paraderos y las cocheras. En el tramo 4 ustedes van a observar que se incrementó la tarea, hubo un ajuste del trazo en la ramal de Arriba a la estación de Cancún y por lo tanto tenemos las tres cuartas partes de avance en la excavación. En el tramo 5 Sur, en donde ahora estamos trabajando de manera muy intensa, junto con los consorcios constructores, con la Sedena y Fonatur, llevamos ya un 10 por ciento de avance, pero yo estoy seguro que en la próxima información les daremos cuenta de un avance mucho más sustantivo. En el tramo 5 Norte ya terminamos la prospección en campo, ya ubicamos cuáles son los monumentos que vamos a tener que registrar y recuperar y estamos avanzando también con fuerza. Y el último fin de semana tuvimos la valoración para iniciar también con toda intensidad los trabajos de prospección y excavación por lo que hace a los tramos 6 y 7.